Hola mis artistas, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a esta clase y ya haremos bordado. Hace ratito no retomamos esta técnica tan hermosa y la propuesta que les traigo hoy es hacer este tipo de relleno con varias puntadas diferentes, no como las que hemos hecho que es solo con una hebra, sino que vamos a utilizar las seis hebras de la madeja y vamos a rellenar la letra que quiera. ¿Listo? Entonces, esta S tiene una historia especial y es porque para los que no saben y también para los que apoyan este canal y apoyan en Instagram, su profesora también tatúa y pueden ver los trabajos que hacemos en la página de Instagram de Sumerse Tattoo, ¿sí? Una palabra muy linda, Sumerse, ahí se las dejo de tarea, me dejan abajo en los comentarios ¿Qué les parece? Esa palabra a mí me encanta, a mí me encanta porque es el respeto al otro, a un desconocido y así yo lo respeto y también lo atiendo muy bien. Entonces, es una pequeña reflexión y también para que conozcan el otro trabajo que hace su querida profe, para ustedes también. ¿Bien? Entonces, ¿a qué voy? A que, claro, yo escogí la S, pero ustedes pueden escoger cualquier otra letra. En internet se consigue patrones, pueden escribir patrones de letra, también la versión que ustedes quieran. Lo único es que quería que tuvieran en cuenta cómo se puede hacer este tipo de relleno, ¿sí? Entonces, nada, vamos a hacer rositas, estas de acá, hojas y la idea es conservar pues la forma y que les quede muy, muy lindo. Recuerden que estos son procesos que se demoran, por eso ya no les alcancé a subir la clase, pero hoy aquí con todo el amor del mundo está esta clase bella. La clase está corta, solo les explico ciertas puntadas porque el resto es solo relleno y dependiendo pues también la letra, pues tener en cuenta que si tienen espacios pequeños, como qué puede ir ahí, qué puedo rellenar, un espacio grande entonces puede hacer una flor mucho más grande o varias rositas, ¿sí? Como para que tengan en cuenta esto también es como una oportunidad para que ustedes sean muy creativos en la letra que escojan, ¿sí? Otra cosa, este es un tipo de letra, pero hay un montón, ¿sí? Hay un montón y eso pues ya está a gusto de ustedes. Igual si necesitan como de alguna letra, yo también se las voy a buscar y se las envío en Instagram en pintrolibre.clase y ahí yo les envío por mensaje alguna letra que necesiten, que encuentren y que me parece que sea súper chévere para el trabajo. Entonces, no siendo más, mis amores, espero que les guste, recuerden también, al final también les muestro cómo hacemos para que el tambor nos quede como marco y solo lo tengamos que colgar. No siendo más, ahora sí, espero que les guste, que lo disfruten, recuerden que esto es un proceso lento, esto es para ir haciendo de a ratos, así que no se me vayan a angustiar, disfruten su proceso. Hubo puntadas que a mí se me complicaron porque, claro, yo, digamos, a mí me encanta bordar, pero hay unas que se me hace más fácil hacer puntada larga y puntada gorda en realismo que estas puntadas. Y por eso también se los digo, para que no se les olvide que los profes que estamos al otro lado, pues también somos humanos, que también se equivocan, que ustedes no se me van a chantar por nada, como no, no sirvo para esto, sí, todos, todos, desde que tengan su gusto por esta clase de técnicas y manualidades, les va a quedar muy lindo. Solo es practicar y practicar y practicar. Entonces, no siendo más, ahora sí, mis amores, acá abajo en la caja de la descripción, como ni un librista, les dejo el link de asistencia. Y para las personas que no son de la Universidad Libre de Colombia, no se les olvide compartir, comentar y que lleguemos a más personas. Un abrazo y espero que les guste la clase. Listo, mis queridos artistas. Me adelanté un poco para poderles explicar las flores que vamos a hacer acá en la letra. Y, bueno, como ya les expliqué al inicio, porque la S, pero entonces aquí les voy a... Recuerdan que pueden escoger la letra que ustedes quieran, ¿sí? Lo que yo hice fue sacar una de internet, la imprimí al tamaño que necesitaba el tambor, la pongo debajo, ¿sí? Recuerden que es debajo, la pongo sobre una lucecita, la dibujo, que esté bien ubicada, ¿sí? La dibujo y listo. Eso fue todo lo que hice y empecé a montar las florecitas, que es lo que les voy a mostrar cómo. Entonces, lo primero, lo primero que vamos a hacer va a ser una de las rosas. Ah, bueno, antes, antes de empezar, les voy a mostrar también los tonos que yo puse. La idea de esto es que utilicen los colores que tengan, ¿vale? No, no tienen que ser específicamente estos, no tiene que ser esta S. La idea es que puedan hacer algún proyecto muy parecido, que sea de una letra, un número, lo que ustedes necesiten, nombres completos, lo que quieran, pero, bueno, sería chévere empezar por una letra primero y, pues, hacer el relleno de esta como tal. Entonces, verdes, ¿qué estoy utilizando? Estoy utilizando estos verdes, ¿sí? Para que tengan en cuenta. He utilizado hartos, uno oscuro, uno intermedio y dos más o menos claros, ¿sí? Que son los que están por acá. Estos por este lado. Estoy utilizando como que todo se va a los violetas, entonces estoy utilizando estos, ¿sí? Seguramente me van a ver utilizando otro como este, este también lo utilicé acá, pero la cantidad de violetas que tengan, bien. Profe, no, que solo tengo un verde y un violeta o muy poquitos, también funcionan. Así que no se me van a angustiar. Pueden ver ejemplos de letras que se hacen solo como con tres tonos y también quedan preciosos. La idea es que vamos a aprender a hacer estas puntadas, ¿sí? Estos que ven por aquí, que son en rollito, ¿sí? Y la de la rosita, la de las hojas, ya la hicimos con la mariposa, entonces no hay ningún problema. Y es muy fácil, la verdad. Y otras partes donde no queda como un espacio específico, hacemos relleno, relleno de puntada larga y puntada corta. Entonces, vamos a empezar. Ah, bueno, y tengo otro tono claro, puse un tono azul, un amarillo claro, ¿qué otra cosa? Así, como tonos que tengo, estos son los que he utilizado. ¿Listo? Entonces, seguimos. Voy a utilizar... Ah, bueno, otra cosa. En esto no estoy utilizando de una hebra, ¿sí? Como lo estamos haciendo con realismo, sino estoy utilizando todas las seis hebras de la madeja, ¿sí? Todas las seis. Entonces vamos a utilizar la aguja más grande que tengan, ¿vale? Y eso nos ayuda a... También a rellenar un poco más rápido y no tan lento, porque, bueno, ustedes saben que esto se demora siempre. Entonces, lo primero que vamos a hacer, va a ser un círculo pequeño, no tan grande, para hacer unas tres rositas. Entonces, el primero, luego voy a hacer una línea acá, otra acá y otra acá, como una Y, ¿sí? Y luego la mitad, como una estrellita. ¿Sí? Ahí. Ahora, escojo un color. Voy a... Quiero que esta flor sea clara. Entonces, voy a utilizar un claro que no haya utilizado por ahí, este tono, ¿sí? Entonces, voy a coger una buena cantidad. ¿Verdad? Lo pongo por allá. La aguja tiene que ser grandecita. Recuerden siempre, enhebrar y hacer nudito. A ver, creo que... No. No me metieron todas. Entonces, tienen que tener aquí mucho cuidado que entren todas las hebras. Estrellitas. Listo. Todas. Y nudito al final. Siempre, 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 siempre. A ver, acá. Recuerden hacer esto con mucha paciencia, ¿sí? Ustedes saben que el bordado es de morado, es de paciencia, es de mucho cariño. Entonces, vamos a empezar con esta de acá. Pongo, voy a acercar más para que la puedan ver mejor. Hoy mucho, creo. Ahí. Ahí. Listo. Entonces, la pongo ahí. Luego, pongo... Tienen que tener cuidado también con esto, como son tantas hebras, que no se les vaya a enredar. Acá. Luego, desde el borde del círculo. Ah, bueno. Luego, voy a hacer por... por orden. Acá. Y voy a llegar hasta ahí. Ahora acá, desde el borde. A ver, que no se vaya a enredar. Ran, ran, ran. Listo. Yo le hice doble tela, ¿sí? Porque la tela que utilizo es muy delgada. Entonces, normalmente, siempre pongo de a dos cuando es delgada la tela. Cuando es gruesita, como la primera que hicimos con la mariposa, solo utilicé una capa de tela. Pero cuando es muy delgada, utilizo dos. Entonces, de pronto, también eso hace que se dificulte pasar el hilo a veces, la aguja. Pero al final, pues, no, no se me va a doblar tanto ni nada. Entonces, es mucho, mucho mejor. Listo. Tengo esta parte, ¿cierto? Rara. Ahora, voy a salir de aquí. Desde aquí, bien adentro. ¿Sí? Salgo. Listo. Paso por encima de esta y por debajo, ¿sí? De una por encima y la otra por debajo. Van igual. Entonces, esta por encima, es decir, que esta por debajo. Saco. Y lo mismo. Esta por encima, esta por debajo. Como son cinco, se va a intercalar. Lo voy apretando. Esta por encima, esta por debajo. Van y voy ajustando. Esta por encima, esta por debajo. ¿Sí? Por encima, por debajo. por encima, es decir, que esta por debajo. ¿Sí? Y ahí nos va quedando. Me toca alejarla un poco para que no por encima, esta por debajo. Entonces, estiren bien la la madeja, que no, claro, como son tantos hilos, que no, porque a mí me pasó un montón, que no les vaya a perjudicar una con la otra, que una está más larga y una está más corta. está por encima y está por debajo. Entonces, con mucho cuidado. Ron, ron, ron. ¿Sí? Otra vez. Por encima, por debajo. Por encima, es decir, que esta es por debajo. Así. Vamos terminando nuestra rosita y en algún punto, que ya les voy a mostrar dónde, la vamos ir ajustando a la tela. ¿Sí? Es decir, aquí ya podría, voy a hacer una pequeña puntada, entra y sale. No solo, no solo pasa por debajo, sino que entra un poco a la tela y sale. ¿Sí? Para que quede más anclada. Aquí. Si notan que la mía, ejemplo, empezó a como a quedar un poquito más abajo, no pasa nada. ¿Sí? Más abajo del círculo que había hecho inicialmente. No pasa nada ahí. ¿Sí? Esperen que no se vaya a enredar nada. que después no podamos solucionar. Eso así. aquí por debajo pasa. Y lo mismo, voy a hacer una pequeña, no solo paso por debajo, sino que ya entra un poco a la tela. chon, 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 chon. Sale. Y yo creo que no le voy a hacer más ejemplo. En este caso no la voy a dejar tan grande, quiero que quede más bien pequeña como estas. y entonces aquí ya la voy a meter un poco a este lado. Sale acá y entra. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, ah, bueno, ojo, estiren bien los hilos. Eso. Y acá, que no se vea el de el básico, el del inicio, el hilo del inicio. Entonces, entra un poco, sale, vuelve, entra para tapar las líneas guías que hicimos al inicio. Sale. Entra. Entonces la vamos a dejar así. Esa es nuestra rosa. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Pan. Giramos. Y digamos, en este caso que no me da más el hilo, yo lo que voy a hacer es dejarla hasta ahí. ¿Sí? A ver. Ran, ran, ran. Recuerden que ponemos bien la agujita acá. Estiramos. Y listo. ¿Sí? ¿Ven? He colocado todas. He colocado un punto, quito y empiezo con otro tono. Para mí es un poco más ordenado así. Podría decirles que si les sobra hilo, podrían hacer otros por acá. pero para mí es mucho, mucho mejor hacer que puedan como ubicarse uno, luego ir colocando las formas porque lo que aquí he hecho no es como seguir un patrón, sino bueno, voy a poner tantas rositas acá y luego le voy a poner de esta puntada, estas que son más chiquitas, a este lado y el resto voy a hacer una hoja y con eso voy a rellenar. ¿Sí? Ahora, hagamos otra rosa. Puede ser por acá. Entonces recuerden y otra acá. ¿Sí? A ver. Entonces, estas las vamos a hacer, se las voy a hacer en cámara rápida, ¿sí? Pero, pues para que lo vean de qué tono lo vamos a hacer. Yo creería que aquí ya podemos jugar de pronto con uno de estos para que estos sean más claros y luego continuar con este, ¿sí? Este acá, este súper claro y este violeta acá. Entonces, ya nos vemos. ¡Gracias! 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 Este es un panorama. Luego de que hacemos las rosas como las zonas más grandes pueden hacerla también así si, digamos, le falta, tienen bastante hilo o se les acabó. Ejemplo, yo solo remato y sigo haciéndola mucho más grande con otro color parecido como para que tengan en cuenta, ¿sí? Me parece que es mucho más fácil a mí, a mi gusto que sea más de este tamaño. Sufrí un poco con esta entonces yo no lo haría pero vamos a hacer una más grandecita así como por este lado pero ya más adelante. Ahora, ¿qué quiero que hagamos? Como primero proyectemos las zonas que van a ser más grandes para ustedes, ¿sí? Es decir, vamos a hacer una flor de estas, ¿vale? Entonces va a ser vamos a hacer el centro, el pétalo, pétalo hasta ahí, pétalo acá, pétalo acá y yo creo que alcance acá. Perfecto. ¿sí? Este, ejemplo. Entonces, el centro puede ser de estos, ¿sí? De esta puntada que también, digamos, este me gustaría que fuera un tono claro, un amarillo. Me gusta para que tenga contraste con el con el tono con estos tonos violetas y con los verdes. Entonces va a ser un amarillo muy clarito que es este de acá, ¿sí? El pétalo. El centro puede ser de un mismo tono, voy a escoger un rojo muy, muy, muy oscurito y lo mismo. Entonces, las seis hebras, ¿sí? Perdón, que toca. En euro. Sigamos que no, les voy a hacer todo el video de todo porque seguro muchos no van a hacer la S. Van a hacer otra letra y lo que quiero es como que aprendan a hacer las tres cosas más importantes de esta letra, ¿sí? Para que ustedes se defiendan en lo que ustedes quieren hacer. ¿Vale? es como el fin de esto. Por eso el video, a pesar de que ya saben que bordar es súper largo de tiempo y de dedicación, no quiero que el video les quede tan largo, ¿sí? Entonces, hice nudo, acá, listo. Ahora voy a hacer esto. Entonces, la primera, voy a hacer una acá. Anclo, ya tengo ahí, tomo este hilo por este lado y por dentro, ojo, como si estuviera envolviendo de adentro la aguja, voy a hacer tres vueltas. Uno, dos y tres. ¿Sí? Ahora, muy cerca donde la metí la primera vez, la voy a volver a meter muy cerca y voy a tener esto ajustado. Aquí tienen que tener en cuenta varias cosas. La primera, porque me pasó, ¿sí? Cuando estaba haciendo estas, cuando las estaba aprendiendo a hacer, no tenía tan ajustado esto, entonces esto me queda por fuera. Entonces, la idea es que me quede bien, no tanto, ¿sí? O sí, porque si la aprieto mucho no voy a poder pasar la aguja. ¿Vale? Ahí. Y la voy pasando. Algo que a mí me ayudó era que ponía la aguja acá e iba estirando por debajo las otras hebras. A ver, que me quede bien estiradito. Bueno, me quedó este pedacito acá, pero ya les vuelvo a hacer otra. Me pasa, me pasó seguido, entonces no se angustie. Entonces vuelvo acá, voy a coger ese pedacito que me quedó suelto. Ah, perdón. Me voy a devolver, me voy a devolver. Salgo, salgo, salgo de acá y me devuelvo. Voy a enhebrar y ya nos vemos con el otro. Vamos de nuevo. Voy a hacer un poquito ahí, ahí. Entonces, entro, entro, ¿sí? La tengo afuera. Cojo este hilo y hacia adentro de la aguja uno, dos y tres. Y aquí, ahí, esperen, uno y tres. Y acá, muy cerca, teniendo en cuenta. Entonces, antes de que esto... Claro, como son tantos hilos, a veces es una mamera esto, pero tranquilos. Sí, háganlo despacio, no se me dan a angustiar, porque al principio a mí también me dio, a mí me dio duro esta, esta sobre todo, esta puntada. Ay, se me soltó. Bueno, vuelvo otra vez, retomo, tranquilos. Si al principio es como que no, no importa, cortan y vuelven y lo hacen. Uno, dos y tres. Listo. Lo ponen acá, lo ponen bien hacia abajo, ¿sí? Ayudan con su dedito, sacan, y yo me voy a ayudar con otra aguja que tengo por aquí, porque la de abajo no me alcanza. Me ayudo a oprimirlas de acá, ¿sí? Eso. Mientras espero que este de aquí, a ver, antes de que se estire por debajo lo voy a estirar acá, porque a veces cuando no está bien estirado, pasa eso. Me queda un hilito por fuera, ya, ahí, perfecto. Y ahí ya me quedó este nudo perfecto. Ahora, vuelvo otra vez, ¿sí? Yo sé, este no es tan fácil, pareciera, yo le he visto un montón de videos que lo hacen súper fácil, pero la verdad a mí no me pareció tan fácil, tan fácil como se ve. Ahora, este hilito me quedó por fuera, debe ser algo que me traje de abajo hacia arriba, y lo que puedo hacer es cortarlo para que no me vaya a quedar por ahí una hebra rodando, rara. Igual. Entonces, hacia adentro. uno, dos, tres, entro, ¿sí? Ajusto, pero no tanto, para que la aguja pueda pasar, pasa por debajo, pasa, 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 y perfecto. Y ahí ya me quedó. ¿Ven? Ya es mucho más fácil. Voy a hacer otro. Entonces, vuelvo acá, ¿sí? Hacia adentro. Uno, dos, tres. ¿Sí? Creo que lo voy a alejar. Perdón. Un poco, ahí. Meto acá, y listo. Y me quedó este nudito ahí. Yo creo que ahí ya las podría dejar, ¿sí? Estas. Y lo que voy a hacer es, aquí, voy a hacer un nudo. Ahorita, guardo este poquito de hilo que me queda para otras de este color. Y cierro, ¿sí? Que me quede bien ajustado. Ahora este lo quito, guardo. Voy a poner una, la amarilla clara, ¿sí? La que tengan, la más clarita, hasta puede ser una blanca. Si la tela es oscurita, pueden utilizar algo blanco, ¿sí? Y si no, entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el más claro que tengan, ¿sí? Pum, beige, el que tengan, el que quieran. Igual las flores es el tono que ustedes deseen. Este lo voy a hacer un poco largo, bueno, no tanto, porque recuerden que esto también se enreda, es a mi brazo, desde la punta mía hasta mi hombro. Es como lo más largo que siempre utilizo cuando voy a hacer esta clase de puntadas, cualquiera, porque el hilo trata de enredarse. Y eso frustra un montón, ¿sí? Como, no, no me gusta estar enhebrando, sacando. Y, entonces, tengo un amarillo muy clarito, ¿sí? Y aquí lo único que voy a hacer es, les voy a mostrar un pétalo y luego el resto lo voy a hacer rapidín, ¿sí? Entonces, desde aquí, desde el borde, ancló y, como hemos hecho los primeros ejercicios, ¿sí? Este va a ser un ida, regresa, ida, regresa, ida, regresa, así no tiene mayor complicación, no lo vamos a hacer largo, no lo vamos a hacer corto, al mismo tiempo, nada, solo punta de relleno, básicamente. Uy, 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 se me enredó. Ya. Y, estiro, siempre pendientes de que no se nos vaya a enredar. Aquí, digamos, en este ejercicio, sí es muy práctico un soporte de bordado, porque, pues, no podríamos hacer todas estas cositas, digamos, a mí que se me, se me hace complejo esta puntada, no lo hubiera podido hacer sin, sin que este aparatico me sostuviera el, el tambor. Entonces, sí, es súper recomendado, súper recomendado tenerlo. Acá. Ven como unas hebritas quedan más largas que otras y tocas tirar, tocas tirar siempre todas para que una no quede por ahí volando, porque recuerden que, pues, todo lo que hacemos también lo pueden hacer para ropa, para, eh, fundas, para lo que necesiten y quieran, ¿sí? Entonces, cuando son cosas de utilizar, seguramente las vamos a lavar y esto requiere que la puntada esté bien, que todos los hilitos estén bien sujetos a la tela y no vayan a sufrir por eso. Entonces, acá, ya no voy, digamos, hasta el fondo, sino solo hasta acá. Sí, y voy cerrando mi forma. Hasta ahí. Y acá regreso. Largo. Yo creo que este trozo de hilo solo me alcanza para un pétalo. Y así, ¿sí? Y lo que les decía, más largo es más complicado. Se puede, se les puede enredar más y no es súper feo. rán, así. Sí, ven ya cómo va quedando. Aquí podríamos, bueno, cuando terminemos podríamos hacerle como una especie de degradé también al a este tono podría pasar, pero pues esperemos. Terminemos los pétalos y ya les muestro también como otra formita, ¿sí? Como un tono aquí entre el centro de la flor y la mitad de cada pétalo. Y aquí ya voy solo de esa punta a esta. ¿Sí? A que me dé la forma. Entonces lo voy a dejar ahí y antes de que sufran yo prefiero que corten y que puedan hacer el nudo con un buen espacio. Corten y continuamos, ¿sí? Con la otra. Entonces ya seguimos con esa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! En este punto lo que voy a hacer es que voy a poner un poco de naranja. Puede ser... A este solo utilicé tres hebras para que no sea tan grueso. y voy a hacer aquí sí voy a hacer el efecto de unas más largas unas más cortas para generar un poco de degrade desde el pétalo desde la mitad del pétalo hasta donde sale el pétalo. ¿Sí? Es como un pequeño efecto. y de paso aprovecho y agarro puntadas que pronto me hayan quedado sueltas por ahí y prefiero que me queden más sujetas acá. sin más agarradillas a ver eso un espacio de quepa fan 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 no tan largo y con eso me queda un poco este efecto de que sale entra sí es un amarillo pero también sale un poco de naranja a ver que no se me zafen las hebras esto suele suceder entonces ubico a ver exacto ubico acá fan ahí tengo las hebras listo es que siempre que estiro a veces se zafa por eso estoy súper pendiente como que no se me va a zafar esa hebra porque sí sufro sufro al enhebrar en la aguja y eso y eso que tengo gafas pero sí es como es muy complicada entonces también para que sepan que es normal que pasa eso sí que no se me van a angustiar pueden ser solo tres digamos ejemplo ahí solo hice tres ya no me alcanza el hilo entonces voy a anclar termino esta y vamos a hacer unas hojas sí puede ser una hoja les enseño cómo se hace la hoja y les enseño otra vez volvemos a practicar estos de por aquí con hartos colores por aquí puede ser para que queden tranquilos y ya el resto ya lo pueden pues se los voy a hacer en cámara rápida pero digamos aquí puedo poner otra rosa puede ser una de este tamaño que la puedo hacer aquí que ahorita también la vamos a hacer entonces pendientes hoja esta puntada sí que puede ser por acá y una rosa grande y el resto así rellenamos ¿vale? terminado esto voy a dejar acá la aguja y voy a dibujar acá una hoja entonces mando el centro y de acá mando esto y puedo hacer esto de acá la puedo hacer así como hice esta que primero coloque un tono y luego coloque el otro entonces aquí podría funcionar que voy a poner un tono bueno no primero desde aquí un tono más claro que puede ser un verde como estos ¿sí? y el tono que le sigue más oscuro puede ser el otro ¿sí? para que sea esto pero inverso entonces el tono más claro sería acá y por ahí a mitad voy a cambiar al otro ya vamos a enhebrar y ya les digo cómo la vamos a hacer igual con seis hebras aguja grande buena cantidad hacia brazo ¿sí? dedo hacia el hombro como la cantidad del hilo y listo entonces tengo hilo desde aquí voy a ponerla rán pongo en la punta no importa que no me quede al borde porque aquí lo puedo rellenar con otro color puede ser con un tono verde más oscuro y no va a pasar nada ahora desde abajo un poco más abajo pongo el tono y cruzo un poco más hacia abajo ¿sí? acá ahí no se va a notar tanto el cruce pero ya a medida que lo voy haciendo se va a notar más ahora desde este lado lo coloco y también lo pongo cruzado ¿sí? estas puntadas las hicimos con la mariposa también entonces ahí más abajo puntada y cruzo igual acá más abajo y cruzo y así ya me va quedando la forma de mi hoja desde acá y cruzo entonces desde por aquí ahí acá y cruzo desde aquí cruzo hacia abajo y así me va quedando esta este entrelazado desde aquí acá voy a hacer hasta que se me gaste digamos esta este tono ¿sí? aquí cuidado siempre con mucho cuidado de no estirar porque se nos hace un nudo y pues nos toca cortar anclar y otra vez enhebrar y empezar con ese tono que si les llega a pasar pues no es nada grave ¿sí? solo hacen eso anclan cortan quitan volven y colocan el tono solo que es más demorado y es como ¡ah! ¿por qué? a mí me pasa eso y es como ¡ah! no sé si son los hilos ya les había dicho que estos hilos fueron regalados entonces a veces siento que se me enredan pero no sé se me enredan mucho ya casi se me va a caer este tono entonces voy a poner ahorita otro esta la voy a poner acá más corta solo para cubrir esta partecita ahora sí desde acá eso y creo que aquí ya la última y alistamos el tono verde más oscuro continuamos con esta entonces voy a ponerla desde por acá uh, uh, uh no, esperen que ahí no aquí ahora coloco subo desde acá eso con mucho cuidado ya saben porque entre más largo es un poco más complejo y también puede pasar eso que saque hilitos del otro sin querer entonces corto paso acá y aquí pues ya no voy hasta abajo ah, bueno aquí si alcanzo a ir otra vez a cruzar bien abajo acá listo si estas son las mismas puntadas yo sé que muchos dirán ay, sí ya lo voy a adelantar y tranquilos si es para que les quede súper bien explicado porque pues ejemplo el canal está siempre para tener en cuenta las personas que hasta ahorita están arrancando que se animan si hay muchos que ya son para hay muchos otros canales que son para personas más avanzadas pero yo siempre pienso en las personas que llegan digamos a este camino y que sientan que es muy fácil ¿sí? que que el maestro también se equivoca que al maestro también le pasan cacharros que sí que uno no le sale todo a la primera que todos los procesos son diferentes entonces para mí que entiendan eso humano detrás de ay, vea me quedó un torbellinito que entiendan eso con cámaras para mí es súper importante porque no estoy acostumbrada digamos que la pandemia fue la que nos hizo exponernos por estos medios y para mí es importante que que entiendan que son humanos los que le enseñan siempre ¿sí? creo que es súper importante eso entonces no les dé miedo equivocarse todos nos equivocamos todos es como ah, esto no funciona también le pasa a todo el mundo ¿sí? acá voy a hacerlo ahora desde aquí entonces no se me angustien mis artistas ¿sí? disfrutes el proceso antes de lo que les decía está como muy encorchado entonces me toca desde acá estirar ¿sí? estirarlo 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 y listo por lo menos este no se nos ha enredado que eso es una mega noticia acá y ya que me quedó un poco de hilo voy a meterle un poco de oscuro por aquí para que también se vea como matizado que se vea más bonito sí solo un poco solo un poco del tono ¿verdad? y otra por acá puede ser listo y con eso me quedó matizado esa hojita ahora anclo vamos anclar claro este ya queda mucho más grueso por lo que son días seis hebras ¿sí? no como las otras que nos han quedado que es más planito porque es solo una hebra si este es más mucho más fuerte acá giro y vamos a listar bueno aquí podemos hacer otra hojita para que no nos quede tanta flor y vamos a listar vamos a hacer una rosa mucho más grande y con dos colores para que sepan cómo digamos se hizo esta ¿sí? entonces ya le he listo los tonos el tono que ustedes quieran dos tonos muy parecidos para que no se vaya a ver raro y ya nos vemos dos tonos va a ser este rosa que tenía por acá y este violeta que tengo por alguna de estas zonas que me encanta este color entonces lo primero vamos a hacer el círculo ¿sí? vamos a no hacerlo tan grande más bien si no salimos pues no pasa nada y hacemos acá una estrellita para tener para tener los puntos ¿sí? ya tengo listo este tono entonces me vengo desde aquí vamos a recordar otra vez cómo se hace toda vamos a dejar los cinco puntos y lo que les decía ven como esas líneas ya ya del los dibujos que hemos hecho se van perdiendo a medida que vamos rellenando y rellenando ¿sí? y es más fácil digamos no tener un patrón como tal sino listo ya sé cómo hacer las rosas entonces voy a montar tantas rosas en tal parte voy a montar estos de esta puntada en tal otra hojas grandes en tal parte así es como ir haciendo la composición a ver aquí ¿qué pasó? eso se ajusta acá y no deja pasar la paso listo entonces empiezo desde aquí y no paso por paso por encima esta es decir que paso por debajo ¿sí? una por encima es decir que la otra va por debajo esta encima esta debajo cogí la hebra entonces con mucho cuidado me devuelvo tienen que tener aquí un montón de cuidado acá listo entonces por esta así por esta voy sí como son cinco puntos pues va intercalado y por eso se va formando la rosa me parece que es una punta súper chévere práctica les va a quedar bien en lo que hagan ¿sí? si consigo unas cositas de para hacer joyas bordaditas ¿sí? como el dije en bordado hacemos hacemos de estas florecitas y les comento donde lo podrían conseguir porque esto hay que los hago y básicamente todo el proceso es así obviamente que ya sería con menos hilos menos hilos y con mucho cuidado porque la el dije lo haríamos muy pequeño ¿sí? esto es así lo vamos intercalando esta como la empecé oscura y la terminé clara pues esta vamos a hacer lo contrario clara y que termine oscura ¿sí? para que tampoco les dé miedo combinar como no es que la profe todas las hizo claras y luego oscuras entonces no puedo combinar no tranquilos ¿sí? si está dentro del rango de colores ¿sí? si se dan cuenta yo he colocado solo violetas donde son violetas como gamas de amarillos y rojos donde van rojos pero la composición tiene una armonía de color que es con los opuestos que es mucho violeta con amarillo ¿sí? con amarillos aquí la vamos haciendo sigo sigo con mi rosa perdón si le estapo un poco la luz y aquí empiezo voy a hacerla desde desde acá en este punto entonces entro ya como puntada como tal y voy saliendo en algunas partes y vuelvo y entro ¿sí? no tan afuera sino bien bien hacia adentro vuelvo y salgo digamos por acá agarran y salgo acá hacia adentro ¿sí? la puntada bien metidita exacto acá luego luego esta voy a hacer que gaste un poco el tono luego acá para no perder ay aquí mira aquí va a quedar un nudo entonces antes de jalarlo todo estoy súper pendiente listo ahora uno por aquí y luego vamos a ver por acá listo ahí anclio ajusto corto y voy a cambiar el otro hilo y ya nos vemos entonces tengo ya mi hilo y lo voy a poner como estamos haciendo las últimas entonces puede ser desde por acá vale hago y empiezo a meter el tono ¿sí? con cuidado ya voy a dejarlo un espacio como intercalado y luego también esa intercalada me va dando la forma de la rosa entonces voy acá ¿sí? para que no sea solo un círculo entonces tengo estas tres y desde aquí desde esta mitad hasta esta otra mando una ¿sí? ah se me enredó acá chanchanchón tengo que tener cuidado con esto listo y lo mismo acá entonces desde aquí hasta la mitad de acá y acá la mitad y así vamos sacando la forma si no tiene que ser tan específica desde donde sale pero la idea es que sea intercalada no acá vamos a hacer esta y le vamos a hacer una puntada acá de las chéveres a ver si nos da si ahí nos cabe entonces vamos a hacer solo dos una dos entra ajustamos súper bien y listo ahí nos quedó ¿sí? a estos también le podríamos hacer pero se la voy a dejar solo a ella ¿vale? vamos a anclar acá listo nudo chao y vamos a hacer entonces vamos a hacer otra hoja por este lado ¿sí? hacia abajo puede ser para que se encuentre no yo creo que mejor hacia arriba otra hojita hacia arriba se las voy a hacer en versión rápida pero yo creo que se las voy a hacer con un tono muy oscuro de los verdes más oscuros entonces voy a dibujarla acá la línea del centro esta se la voy a dejar así que quede bien hacia este borde así cuando tengamos esta entonces vamos a hacer unos rellenos de las de estas florecitas y luego relleno también del otro otra hojita por acá a ver acá sí yo diría que ahí otra yo creo que otra aquí otra hojita acá ¿sí? ya 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 nos vemos entonces ¿qué hice? terminamos esta de acá hice esta 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 de acá si notan es del mismo color no le hice combinación solo que coloqué un verde más oscuro un intermedio para que juguemos con los tonos coloqué otra rosa acá y otra rosa aquí mucho más clarita ahora voy a tomar un azul cualquiera el que tenga y voy a hacer en esta partecita ¿sí? nuestra puntada viene acá ¿recuerdan? uno dos tres ¿sí? la coloco acá ron 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 ajusto no tanto pero que sí perdón perdón aquí voy a poner aquí el dedito ron y listo una voy a hacer varias acá pero para que ustedes tengan en cuenta como se hace claro cuando jalo acá esta coge más fuerza, entonces una, dos, uy, perdón, una, dos, tres, run, acá, igual, bajo, coloco esta, sostengo, si ustedes tienen las uñas mucho más largas que las mías, les va a quedar más fácil sostenerlo ahí, ran, 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 listo, tengo esta, voy a hacer otra, la idea es hacer, entonces voy a hacer, voy a mostrarles cómo voy a llenar unas acá, pero no todas, con ese mismo hilo, como lo tengo tan largo, haremos aquí, en este espacio que tengo, podría hacer otro por aquí, como para llenar ciertos espacios, pero no todos con ese mismo color, para meter otros tonos, Chau, chau. 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 Listo, amores, en este punto, todos los espacios que me quedaron, los rellené con esta puntada, ¿sí? circulito, envuelvo, perdón, envuelvo y pongo la puntada, ¿sí? La idea es que queden bien ajustadas, que no se muevan, esta parte, que es la misma que hice aquí, ¿sí? Cuando tengan, digamos, en su letra o si quieren hacer esta S, que también les voy a dejar el dibujo, lo que tienen que hacer es que en estas partes vamos a colocar espacios muy pequeñitos, ¿sí? Digamos, tres, tres de estas puntadas, voy a hacer como unas hojitas, otras puntadas, hojitas, de pronto coloque, igual, acá, una flor, pero puede ser de este, o puede ser naranja, también, ran, ran, ran. Y el resto, que es estas pequeñas partecitas, va a ser con hojas y pequeñas puntadas. Entonces, para que lo puedan ubicar y la idea, yo sé, claro, lo que les dije, el video está corto porque no quería que vieran lo mismo y lo mismo de la repetidera de la misma puntada y todo, pero quiero que sí tengan como una opción de cómo realizar la letra o el objeto o lo que quieran hacer en bordado en esta técnica. Entonces, esta parte también la voy a hacer en forma rápida y cuando ya esté acá, pues, terminamos de ver cómo, vamos a hacer que la tela también quede como marco, que no se vaya a ver esta faldita, ¿sí? Que siempre hacemos eso como al final de todos los proyectos de bordado y listo. Apenas para regalar, para vender, para algún proyecto, para algún saco, para lo que ustedes necesiten. Entonces, ya nos vemos, terminamos de hacer esto y hemos terminado. ¡Gracias! 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 Listo, amores, estas son las últimas puntaditas que vamos a hacer acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si ven, sí, hay unas partes en que uno se puede salir, pero igual sigue siendo la forma de la letra. ¿Sí? Entonces tienen la base, tienen la línea. La idea es seguirla, ¿sí? No saliéndose. A ver, acá. Y ya les hago creza chiquita. Ahora, listo. Uno, dos, tres. Y adentro sostenemos. Y listo. Alcanzamos a hacer, yo creo que otras dos acá. Una, dos, tres. Y acá sostengo, no tanto, para que la aguja pueda pasar bien. Bien. Sostengo acá el hilo para que no se me vaya a ir. Y listo. Otra por acá. Ay, creo que debe haber otro hilo por ahí. Entonces, hagámosle acá. ¿Verdad? Uno, dos, tres. Pasamos, sostenemos, sostenemos, sostenemos. Listo. Y ya, vamos a poner una puntadita acá. Otra acá. Y, amores, hemos terminado. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Espero sus fotos. Yo sé que no es... No es difícil. No se van a estresar con esas puntadas. Por favor. La idea es que, como siempre, en todos los proyectos la pasen súper bueno. Súper chévere. Ah, bueno. Nos hace falta cerrar. Ya lo vamos a hacer. Cerrar el tamborcito y ya nos vemos. Cerrar el tamborcito y ya nos vemos. Listo, mis amores lindos. Entonces, ya quedó así. Ya vieron como lo que hemos hecho con las otras... Con los otros tambores. No se me compliquen tanto. No es difícil. Solo como todos. Que es un poquito lento. Con mucha paciencia. Miren su... Su serie favorita. Entonces, no siendo más. Espero que les haya gustado. Espero en sus fotos. Y de verdad, que lo disfruten. Un beso para todos. Tienesisiones. Sí es. Tienesimos. No siempre. Tienesimos.